La artesanía Pues yo trabajo con un grupo de 22 mujeres en artesanía. La artesanía que nosotros trabajamos, pues es como trabajaron nuestros antepasados, se llama Largo de la Vida. Con un compañero que se llama Alfredo Orozco, él ya me dio la quesqueme. Lo que hice es dibujar mi diseño antiguo, el Largo de la Vida, y ya le eché la randa de toda la orilla, para que se vea bien. En el quesqueme de esta tela no he hecho, es la primera. Pero yo lo primero que hice es combinar el hilo, qué hilo le quedaba. Pues me gustó mucho cómo está. Así usaron nuestros antepasados. A puro mano, cerrar a puro mano y dibujar a puro mano, a puro pulso. Así dibujamos, como dibujaron antes. Eso es lo que le platico a mis compañeras del rancho. Hay que trabajar así, echarle ganas, mejorar el hilo y mejorar cómo bordar. Somos la mano de Oaxaca. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.